Capítulo 4 Por la feria va Antonio con su hijo Rafael, levantando envidias en los gitanos chalanes. Aun con todo, no hay ni un solo gitano que no esté agradecido y orgulloso de poder estrechar su mano. El tío Antonio, como así lo llaman todos, es un gitano de unos cuarenta años de edad. Recio y ligeramente alto. Tiene los ojos negros e inteligentes, muy vivos en su agradable rostro, y tostado por el sol. La seriedad casi sombría de todos los patriarcas y la voz grave, que cuando saluda, imprime respeto. Respeto y estima que goza entre los gitanos más sobresalientes. Lobara y chalan entre los chalanes, patriarca de una larga familia. Estricto en la ley gitana, en las costumbres de su pueblo. A su mando, tiene muchas varas dispuestas siempre para evitar una ruina entre gitanos, en los abusos y la sin razón de lo injusto. Por estas cualidades, y no por la fuerza de las varas, los gitanos agatan y respetan sus decisiones. Ya que cuando el tío Antonio es llamado a distinguir un conflicto gitano y reparte justicia, contemplada en la ley gitana, nadie se atreve a contradecirle. Él siempre busca la mejor solución para todos. Mientras se encamina hacia donde acampa su familia, el tío Antonio se topa con un gitano viejo y arrugado por la mala vida de arrastros y penalidades que, a duras penas, consigue llevar a las bestias del ramal. La choschibés, tío Miguel, le saluda con sincero agrado y simpatía, el tío Antonio. La choschibés, hijo. ¿Qué? ¿Por autorización la ropa tan pronto? Ya puede usted ver, tío Miguel. Hoy he terminado rápido los negocios. ¿Y qué tal te han ido? No, poca cosa, exclama con orgullo Antonio. No me puedo quejar, tío Miguel. Gracias a mi hijo Rafael, he podido cambiar y vender a muy buen precio, los bestias. Por algo llevas el mejor de los mósitos chalanes de entre los gitanos. El tío Antonio observa a su hijo, y en su mirada se ve pasión de padre y complacencia de maestro. Rafael es un mósito que apenas rebasa los dieciséis años de edad. Y ya se nota más alto que su padre, pero no demasiado. Como él, tiene los ojos muy negros, brillantes y rasgados. De mirada profunda e inteligente. El rostro atesado, de pómulos salientes. La boca bien dibujada que, al sonreír, se ven unos dientes blanquísimos y bien alineados en perfecta armonía. Las patillas largas y anchas, en forma de bandolero. Viste un pantalón negro de panaliza, camisa blanca de algodón y pañuelo gitano al cuello. Rafael baja la vista ruborizado por las alabanzas que, de él, cuenta su padre al tío Miguel. —¡Al padre que se parezca! —exclama con sinceridad el gitano viejo. —¡Alá! Si no mandas otra cosa, me voy a ver si puedo vender estas perrericas, bestias de poco valor, o cambiarlas por un buen macho que pueda con el carro. —Espere usted un poco, tío Miguel. Que por autorización eso estamos los gitanos, para ayudarnos los unos a los otros. —¡No es así, tío Miguel! Y metiéndose la mano en la faja, Antonio sacando una vieja y arrugada cartera, y le ofrece dinero al tío Miguel. Con suma delicadeza para no herirle en su orgullo. —¡No! No puedo aceptarlo, Antonio. Te lo agradezco de corazón, pero he venido a la feria y prefiero vender o cambiar estas perreras. De veras que te lo agradezco en el alma, hijo. No lo haga usted por el dinero, tío Miguel. Ya pagará cuando pueda, que los hombres, nos homos de un solo día. Hoy por mí, y mañana por usted. Ya lo sé, hijo. Pero prefiero valerme de lo mío. No lo tomes como un desprecio. Lo que pasa, es que yo, también he nacido Chalán. Comprendo sus sentimientos, tío Miguel. Sé muy bien de qué cuna viene, y no le ignoro su valía de Chalán. Lo que no puede negarme, es que mi hijo, le eche una mano, y le ayude a vender sus bestias. ¿Qué le parece? El gitano viejo esboza una sonrisa al tiempo que responde. Como tú bien dices, eso no te lo puedo negar. ¿Qué sería entonces de los depropineros? Que venga, y yo le daré lo que se merezca el mocito. A mí, no me tiene que dar usted nada, tío. Responde Rafael al instante. Para mí es un orgullo poder ayudarle en lo que pueda. Además, ya le he sacado a mi padre la propina por sus bestias y tengo suficiente, para mis vicios que, como ustedes bien saben, son muy pocos. ¿Sabe usted lo que vamos a hacer, tío Miguel? Ni idea. Pues que nos vamos a ir tomar usted y yo un vaso, mientras Rafael se encarga de venderle las bestias. ¿Qué le parece? ¿Y cómo voy a dejar al chico solo? Venga ya, tío Miguel. ¿Usted sabe que mi hijo se vale, y se sobra para jojabar a los cusnos, engañar a los payos? No es verdad, Rafael. Natural, exclama el jovencito Chalán. Y usted no se preocupe, tío Miguel. Puede marchar tranquilo, que yo me encargo de traerle el mejor pecherón de la feria. Vaya al chiringuito con mi padre y espere allí hasta que yo vuelva. Convencido al fin, el tío Miguel, cede a la petición de Antonio, y juntos se dirigen al cercano chiringuito montado provisionalmente a las puertas del ferial, mientras Rafael se dirige nuevamente a la feria en busca de un posible comprador, para las caballerías del gitano viejo. El chiringuito se encuentra abarrotado de gente de toda índole. Los gitanos, aparte, conversan animadamente sobre la feria. De sus tratos, compras y ventas. El tío Miguel, y su acompañante, se arriman al grupo, saludando a todos los allí reunidos. Los gitanos, una vez de estrechar sus manos, pasan a invitarles a tomar unas copas que ellos no rechazan. El tema de conversación, interrumpida por la llegada del tío Miguel, y de Antonio, retorna de nuevo. Las rondas de vino, corren por el improvisado mostrador, animado con el calor de las chanzas y bromas sobre quién es el mejor de entre los chalanes. Todos relatan, con cierta exageración, sus aventuras chalánicas. Su arte en tratos, compras y ventas con los ilusos labradores que creen engañar a los gitanos en su propio terreno. Pero son los gitanos quienes con su fingida ignorancia, hacen caer a los labradores en su propia trampa. Es obvio que, para un chalán, engañar a un payo es una hombría. La mejor forma de ganarse la vida, y vengarse de ellos, de su insultante, y su puesta inteligencia. Ya que consideran a todos los gitanos. Tontos e idiotas. Rafael, con las bestias del ramal, se entra hacia el corazón de la arboleda. Su recorrido por el ferial levanta comentarios. —Ese, sí que es un gitanazo. —Exclama los gitanos. —De casta le viene al galgo. —Dice, un gitano viejo. —Un chalanazo. —Comentan los demás. —Hasta las bestias perreras, parecen mejores en su mano. —Es que es el hijo del tío Antonio. —No tarda mucho cuando el mocito chalan, observar un precioso caballo pechero natado al tronco de un árbol. Se detiene, y durante unos minutos, se dedica a estudiar a su dueño. Un regorde telabrador de baja estatura, y de rostro campechano. —Y piensa Rafael. —Ese caballo es el que mejor le convendría, para el carro del tío Miguel. —Y acercándose a él con disímulo, pregunta al campesino. —¿Qué, paisano? —¿Quiere vende el caballo? —Toma. —Pues para qué crees que he venido a la feria. —Para venderlo, no. —¿Y cuánto pide por él? —¿Seiscientos duros? —responde indeciso el labrador. —Va. —¿Demasiado dinero pide usted por el caballo? —Yo estaría dispuesto a darle, hasta trescientos duros. —No fastidies. —Eso es muy poco dinero. —¿Poco? —Pues sepa usted que se lo pago muy bien. —Haga usted lo que quiera, pero le aseguro que aquí, en la feria, nadie le dará más por él. —Además, el caballo es muy grande, para las pocas fuerzas del abuelo. —Es por sus años, ¿sabe? —Por eso me ha enviado a que le compré algo menor, una caballería de menos genio. —Y Rafael, como aquel que no le interesa la cosa, dando media vuelta, se aleja del labrador. —No tarda mucho en encontrar lo que iba buscando. —Un gitano de buen parecer que le haga de gancho. —Y hacia él se dirige. —Mistos chives, primo, buenos días. —Saluda Rafael al gitano. —Lachos chives, primo. —¿Ocurre algo? —Nada malo. —Sólo que busco a un buen propinero que me ayude a crear, a sor, un corréate a un busno, a un payo, que lligarela un graiste, lleva un caballo, que vale un potosí. —Y he pensado que tú me podrías echar una mano. —No faltaba más, primo. —Para eso hemos venido a la feria. —A ganar unos dineros. —¿Y sato de Iquelas el corréate? —Sinela, chorri. —¿Y cómo ves el timo? —Es peligroso. —Punto pregunta el propinero a Rafael. —Lacho, primo. —¿Nastía de ladra? —Orbus no sin el amacar o dililo muy bueno. —No hay cuidado. —El payo es medio simplón. —Chachipe. —Najemos a junar un galojo jabamos. —Estupendo. —Vamos a ver si lo engañamos. —exclama el propinero. —Y el gitano, vestido de pastor para estas ocasiones, con albarcas y zurrón, se hace pasar por payo. En los tratos, habla como un payo montañés, disimulando muy bien su deje gitano. Y cogiendo las caballerías del tío Miguel por las riendas, se dirigen hacia donde se encuentra el labrador, mientras Rafael espera para darle tiempo a que exponga su plan al dueño del caballo. —¿Qué, paisano, también usted ha venido a vender ese caballo? —pregunta el gitano al labrador. —¿Usted cree? —Naturalmente que he venido a vender el caballo. —¿Por qué lo pregunta? —No, por nada. —Aunque no sé si lo vendera. —Los gitanos compran muy baratas las caballerías, por eso lo digo. —Yo llevo toda la mañana, y aún no he podido vender mi mulo. —Sí, pero no comparará esas bestias con la mía. Se ve tan desmirriada y vieja la pobre. No se cría. O hoy en día, se vende mejor esta caballería que la suya. Están tan buscadas, para que los ancianos, puedan ir a la viña. Y son tan mansos estos pobres animales. En ese mismo instante llega Rafael. El anzuelo ya ha sido lanzado. —¿Qué? ¿Todavía no ha vendido el caballo? —pregunta ignorando la presencia del gitano. —No, no he vendido aún el caballo, responde sonriendo el labriego. —Ya se lo advertí. —Y han pensado en mi oferta. —Mire que son trescientos duros y nadie le va a ofrecer más por el caballo. —Pues, si no me dan los seiscientos duros, me llevaré el caballo a casa. —No lo venderé por menos. —Pues está usted perdiendo el tiempo. —Nadie se lo va a comprar por ese precio. —Una vez dicho esto, Rafael disimula marcharse. Pero dándose la vuelta, finge ver, por primera vez, la caballería del tío Miguel. —Hombre, exclama el mocito Chalán. —Esta es la que yo iba buscando para el abuelo. —Oiga, señor, ¿vende usted las caballerías? —Naturalmente que las vendo. —¿A qué cree, pues, que he venido a la feria? —responde el gitano disfrazado de pastor con mal genio. —Oiga, que sólo era una pregunta. —No se enfade. —Ese mulo pequeño, ¿cuánto pide usted por él? —El supuesto pastor. —Se pasa el surrón de hombro, y, con lentitud estudiada, responde. —Ochocientos duros. —Ya será menos, exclama Rafael. —Y es manso, el mulo. —Es que lo quiero para el abuelo, ¿sabe usted? —Manso. —¿Dice usted que sí es manso? —Mire, mire. —Y el gitano disfrazado de payo, empieza acariciando las nalgas del pobre animal, y éste apenas se agita, que ni siquiera puede con su alma. Los gitanos del ferial observan desde lejos la escena, y los comentarios surgen de boca en boca, sin embargo, ninguno interfiere en los tratos de otros gitanos, a no ser que sean requeridos, y siempre para echar una mano. —Mansa sí que es, responde Rafael, pero pide usted mucho por esa caballería. —¿Algo me rebajará? —No. —Es para hacerle un regalo al abuelo. —Tiene tantos años, el pobre. —Pero se ha emperrado en ir a la viña, y no tengo más solución que la de comprarle un animal que sea manso, y de pocos bríos, para que él lo pueda dominar. Mientras se desarrolla esta plática, el dueño del caballo pecherón, escucha atentamente. —Los dos gitanos, se encargan bien de ello. —Ni un duro, exclama el gitano propinero. —Mi amo me encargó, que por menos de ochocientos duros, no lo vendiera. El labrador, atónito por la cifra que oye pedir por el mulo, piensa. —¿Cómo se atreve a pedir semejante cantidad por un mulo tan desmirriado? —Pues cuánto vale más mi caballo. —No señor, no. —No puedo rebajarle nada. Continúa su explicación, el gitano propinero. —Si acaso se lo podría cambiar por una caballería mayor. —Para eso sí que tengo permiso de mi amo, en caso de no poder venderlas, claro. —Sí, pero eso a mí, no me soluciona nada. —Mire, para que vea que quiero comprarle el mulo, le doy por el setecientos duros, ¿qué me dice? —Ni hablar. —Ochocientos duros o nada. —Responde escuetamente el supuesto pastor al tiempo que ojea el rostro del dueño del caballo. —Sedecientos. —Réplica Rafael. —Ya le he dicho que no puedo venderlo por menos de ese precio. —Insiste el gitano propinero. —De todas formas, le dejaré una señal de cien duros, y si no lo ha vendido cuando vuelva de mirar otras bestias, ya me dirá lo que ha pensado. —Haga usted lo que quiera, pero ya le digo que en menos de ochocientos duros, no puedo venderlo. —De eso ya hablaremos, pero piense que algo me tiene que quitar. —Ahora cója los cien duros, y cuando regrese, le daré el resto. —El mocito chalán, se aleja del lugar hacia otra parte de la feria, para dar tiempo a su gancho a que termine su cometido y deje preparado el corréate. —El labrador se acerca al gitano disfrazado de pastor, y, sin poder resistir la curiosidad, le pregunta. —Oiga, ¿cómo es que no ha vendido su mulo por setecientos duros? —¿Por qué vale mucho más? —responde el gitano. —Además, desearía complacer a mis amos, cambiando el mulo por otra caballería de más talla. De esa forma, me subiría en el jornal. —Trabajo de pastor, ¿sabe? —Ya. —responde pensativo. —¿El dueño del caballo? —El gitano lo observa de reojo, y, por experiencia sabe que está a punto de morder el anzuelo. Sin embargo no le dice nada. Su avaricia le hará caer. —¿Y qué le parece, si hacemos un arreglo entre nosotros? —¿Y cuál sería ese arreglo? —¿Usted quiere cambiar su mulo por una caballería de más talla? —No. —Sí, pero... —¿Y ese joven le ha ofrecido setecientos duros por el mulo? —Así es. Usted lo ha visto. —Aquí tengo los cien duros que me ha dejado de señal. —Dice el gitano al tiempo que metiendo su mano en el zurrón, intenta mostrarle el dinero. Pero el labriego detiene su acción. —No hace falta que me enseñe el dinero. —Yo mismo vi cuando ese joven se lo entregaba. —Entonces, ¿por qué me lo pregunta? —Porque yo quiero vender mi caballo por setecientos duros, y... —¿Cómo a usted le dan esa cantidad por su mulo? —En fin. —¿Qué podríamos hacer un trato por el caballo? —¿Qué le parece? —No sé, no sé. —Mi caballería es mejor que la suya. —Dice el gitano mostrando cara de duda y así enganchar mejor a dueño del caballo. —¿Hace o no hace? —Pregunta ansioso el labrador. —De acuerdo. Pero recuerde que ese comprador me iba a dar por mi mulo ochocientos duros. Y si usted pide por su caballo, setecientos duros, me tiene que abonar la diferencia. Es decir, cien duros para completar los ochocientos que me dan por mi mulo. El dueño del caballo, duda un instante. Pero al final, cede al razonamiento del gitano. El cambio le parece beneficioso, ya que él, pedía seiscientos duros por su caballo, y, si le devolvía al gitano cien duros por su mulo, entonces, salía ganando cien duros en el trato, si lo vendía al otro gitano. —Está bien, aquí tiene los cien duros. —Pero, ¿usted cree, que vendrá ese joven a por el mulo? —¿Que si vendrá? —¿Acaso cree usted que se regalan los duros? —Es que no ha visto los cien duros que me ha dejado de señal. —De todas maneras, si usted está dudoso, no pasa nada. —Aquí tiene sus cien duros, y yo me quedo con mi mulo. —Ni hablar. —Un cambio es un cambio. —Además, tiene usted razón. —Nadie regala el dinero. —¿Por qué cree, pues, que le cambio mi caballo por su mulo? —El gitano finge no estar muy de acuerdo con el cambio. —No sé, no sé. —Y si luego, resulta que el caballo no es del agrado de mis amos. —Pierda usted cuidado. —Seguro que les va a encantar. —Y dice usted que el caballo es fuerte para la labranza. —¿Qué, si es fuerte? —Ya me lo dirá cuando lo pruebe al arado. —Le aseguro que se lo puede llevar con toda confianza. —Siendo así, los dos salimos ganando. —Pero, si me engaña, mi amo me despedirá del trabajo. —Puede ir usted tranquilo, es un buen caballo. —Se lo aseguro yo. —Siendo así, confío en su palabra, y me marcho más tranquilo. —¡Hala! —Hasta otra. El gitano se aleja con el caballo del ramal, y con los cien duros en el bolsillo, mostrando una cierta serenidad en el andar, disimulando su prisa por desaparecer de la vista del labrador. Pero cuando los árboles del ferial logran ocultar al propinero, su paso se hace ligero. —Más que andar, parece correr. Y mientras tanto el labrador regórdete de cara ancha, esperado en vano la llegada del comprador del mulo, preguntando por él a todos los gitanos y payos qué pasan por su lado. —¿Abelas, Jojabao, Albus, no? —¿Has engañado al payo? —pregunta Rafael al propinero al verlo venir, sin el caballo. —¿Hunga? —Lacho. —Sí, muy bien. —Responde sonriendo el gitano. —Todo ha ido como tú decías. —¿Y si sos largus no sin el andilidos? —Y es que los payos son tontos. Nunca tendrán el salero y la inteligencia de los gitanos para los tratos. —Se cree muy listos, pero... —¿Y dónde está el caballo? —pregunta Rafael. —¿Oteré lo garabao? —Sinela yesgraiste baribulacho. —Lo tengo escondido. —Es un caballo muy bueno. —responde el gitano con segundas intenciones. —Mis dos. —Ao tal tu tío pendaba habla mansas. —Bien, ya te lo decía yo. —Y ahora, tú dirás cuánto te tengo que dar de propina. —Pero ten en cuenta que el caballo no es para mí, es para tío Miguel. —Que como ya te dije, no tiene bestia que le lleve el carro, ni dinero para comprarse una. —Está bien, hombre. —Pero tú sabes que, en ley gitana, me pertenece un buen pellizco de las ganancias. —Sin embargo, como yo también soy gitano, y siendo para el tío Miguel, no exigiré la parte que me pertenece. —Toma, aquí tienes los cien duros que me diste de señal, y, si te parece bien, nos partiremos los cien duros que le he sacado al payo. —No esperaba menos de ti, Andrés. —He hundido Miguel, te lo agradecerá en el alma. —Quédatelo cien duros para ti, yo, con llevarle el caballo, tengo bastante. —Y agradecido por todo, Andrés. —No, hombre. —Para eso estamos los gitanos, Rafael. —Y ahora, vamos a por el caballo antes que tengamos bronca. —Y Rafael, montado en el caballo pecherón, se dirige a, donde le espera el tío Miguel, y su padre Antonio. Mientras los gitanos del ferial, al verlo pasar, se maravillan del caballo y del arte del chalán. Cuando llega el chiringuito, y el tío Miguel ve el caballo, exclama. —¿De quién sinela ese graiste? —Es ese caballo, ¿de quién va a ser? —Suyo, tío Miguel, responde el mosito con orgullo. —Mío. —No es posible. —No se lo decía yo, tío Miguel. —Mi hijo que, no ha hecho la mejor en el mundo. —¿Una auténtica joya es el caballo? —Mole la butes jayeris. —Vale muchos dineros. —exclama el gitano boquiabierto. —¿De dónde lo has sacado, Rafael? —¿Necinará chorao? —No será robado. —Rafael, al ver al anciano tan entusiasmado, no puede evitar una sonora carcajada. —No, tío. —¿Orgraiste nasticinela randao? —El caballo no es robado, ha sido tomado por medio de un corréate. —Andrés, el hijo del tío Faustino, me ha echado una mano. Se ha portado como un auténtico gitano. —Cuando le dije que el caballo era para usted, no me quiso coger propina. —Y, como he tomado el caballo por su macho, el graiste es suyo. —Ni pensarlo. —El caballo es de tu padre. —Mi macho no valía ni cien duros. —No puedo quedarme con él, sería demasiado. —Ni hablar, tío Miguel. —El jaco es suyo. —Mi hijo ha hecho el trato en su nombre, y, por tanto, usted es el dueño del graiste. Sin embargo, le aconsejo que, se marche pronto de la feria, antes que el payo, dé cuenta a los jundunares y le destile el enestardo. La guardia civil lo lleve preso. —El anciano duda unos instantes, pero pronto accedé ante la insistencia de Antonio. —De verdad que os estaré agradecido toda mi vida. —Ni mi propia familia se portaría mejor conmigo. —¿Qué puedo hacer para devolver el favor? —No es ningún favor, tío Miguel. —Es una obligación de gitano bien nacido. —Y ahora, no pierda usted más el tiempo. —Márchese con su caballo, y que la suerte le acompañe. Mientras el anciano, se aleja con su caballo del ramal, padre e hijo observan su marcha, satisfechos de haber cumplido, con su deber de gitano. —Gracias. 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 —Gracias.